Es la confianza de Catedral Cario Contigua, una iglesia construida para decirle a aquellos que quieren construir un mundo sin Dios, que nosotros queremos vivir, queremos construir un mundo con Dios y esto es lo que esta iglesia simboliza, la determinación del corazón humano, que grita, queremos un mundo donde Dios esté presente, donde Dios sea el centro, donde Dios esté relevante, donde toda mi vida gira y quiere girar alrededor de Dios para caminar hacia nuestra moral eterna, nuestra meta final, que es Dios. Dios, es un privilegio celebrar la Santa Misa, cuanta historia, cuantas lágrimas, cuantos sacrificios, cuantos esfuerzos están grabados en las piedras de este lugar. Verdaderamente aquí podemos hacer vida de Evangelio cuando Jesús dice si las piedras pudieran, si ustedes nos dieran las piedras a María, y nosotros podríamos decir si estas piedras pudieran hablar cuantas cosas nos dirían. Y creo que en esta iglesia tenemos que pensar en tres grandes palabras de San Juan Pablo II. La primera es la que nos dijo el 22 de octubre de 1978, no tengas miedo. Y cuando ellos preguntaron por ti mismo, no tengas miedo ni sed, fueron palabras que el Espíritu Santo expiró al sucesor de Pedro, pero que llegaron más allá de lo que yo mismo me hubiera imaginado. Él mismo no sabría la dimensión que alcanzaría ese no-tenga-miedad. Porque él estaba hablando a un mundo que tendría muchas razones por qué caer. A un mundo que tendría incluso miedo de sí mismo, de lo que hemos logrado alcanzar y lo que hemos logrado hacer. Y como él mismo dijo, el mundo tiene miedo, el hombre tiene miedo de lo que él mismo ha hecho. Venimos de África y podemos decir, tenemos miedo de lo que el hombre le puede hacer al hombre. Y vivimos en el siglo XXI y tenemos miedo de lo que nosotros le podemos hacer a otro, o vosotros pueden hacerlo a nosotros mismos. Juan Pablo nos quiere decir no tenga miedo porque nuestra historia no está a la de vida. Nuestra historia está en las manos de un Dios misericordioso. Y nuestras manos, nuestra historia está, como hablamos ayer, bajo la mirada materna de la Virgen. Esa es la razón de no tener miedo. No es el mundo el que nos quita el miedo, es Dios el que nos quita el miedo. Porque estamos, nuestra historia personal y familiar, un gobierno nacional, están en las manos de un Dios misericordioso y bajo la mirada materna de la Virgen. La segunda palabra que pienso que debemos recordar aquí, que Juan Pablo nos dijo es, que la victoria llegará y llegará por medio de María. Este edificio nos habla del tronco de nuestra madre. Este edificio nos habla que la Virgen estará siempre presente en el medio de las dificultades humanas para decirnos que Dios existe y que es imposible a Dios vivir sin Dios. Porque Dios es nuestra alfa y Dios es nuestra moneda. Y un horizonte sin Dios es un horizonte sin hombre. La sociedad que aparta a Dios pierde la mirada auténtica del otro. Como nos decía el Padre en la homenía, sin Dios los demás no son nuestros hermanos. Sin Dios los demás son nuestros objetos. Y por eso la victoria de nuestros tiempos, que es así, toda una victoria sobre las conciencias oscurecidas o distorsionadas. Es la victoria de un mundo que quiere vivir creyéndose en Dios y apartando al verdadero Dios. La victoria de la victoria llegará por medio de María. Y nosotros tenemos que tener la confianza que nuestra madre va a triunfar porque es su promesa. Promesa que nos dio el 13 de junio de 1917 en Fátima. Al final, el nacelado corazón nos transformará. Y esta iglesia nos habla, que al final de derrumbes y de desmoronamientos y de luchas para levantar el inmaculado corazón, está triunfado. Y la tercera palabra que creo que aquí Juan Pablo nos quiere decir, lo que debemos recordar es el llamado que nos hiciese al inicio del tercer milenio. Reimar maravilloso. Ante nosotros se hable, así nos dijo, un milenio que parece un océano. Un océano que no sabemos ni siquiera cómo recorrerlo. Pero nosotros no vamos recorriendo con nuestras fuerzas, sino que vamos con las fuerzas del Espíritu Santo dentro de la barca de la iglesia. Reimar maravilloso con mi trepidez, dijo Juan Pablo, la trepidez de San Pablo. Reimar maravilloso con la determinación de San Pablo. Reimar maravilloso con la obediencia de Pedro. Hay que remar maravilloso para ver con la obediencia de Pedro y la escucha de Cristo de estas milagrosas. Pero hay, para saber remar maravilloso, saber cómo tirar la red y a dónde tirarla, hay que también tener el silencio y la contemplación de la Santísima Virgen. Por eso este remar maravilloso debe ser imprevido, como lo hizo Carlos Contigo al construir esta iglesia. Pero debe ser fruto de la oración, de la silencio y la contemplación del corazón de María. Por lo tanto, las tres palabras que aquí nos va a contar es, no tengas miedo, la victoria llegará por dentro de María. Y remar maravilloso con mi trepidez y determinación, sabiendo que el que va delante de nosotros es la estrella de la nueva evangelización, nuestra madre.